Hola, ¿qué tal? Aquí es Chesuit. Pues bueno, un vídeo de los cuadernos y cómo decorar la casa. Bueno, voy a decorar las placeras que hay. Ya he visto que lo de los cuadernos no... Los tengo todos, pero no os voy a mostrar cómo se consiguen. Si queréis, pues los bajéis en la descripción. Y pongo un vídeo donde los he sacado yo. No puedo escoger nada a esa persona que lo ha hecho. Para ver las notas de paquera como le voy a buscarlas. Lo siento, pero no vais a leer, lo vais a escuchar o leer si queréis también las notas. No encontrarlas, está en la descripción. Y bueno, aquí está el cuaderno. Aparte de las notas, como veis, todas las que están marcadas como enterradantes son las que me faltaban. Que eran muchas, básicamente todas. De aquí, por ejemplo, he olvidado alguna de estas tres. Tampoco la tenía. Pero bueno, la puse, fui moviéndome. Y luego, pues lo cambié. Bueno, lo dejé así para ir mostrando. Para ir buscando cuáles eran. Ya digo, el vídeo ese durará 16 minutos. No sé si habrá alguno que dura menos o se ve mejor. Yo lo salí en la descripción. Ya tengo que ver una vez de personas. Ojalá, luego lo estoy aquí en la descripción. Y bueno, el tema es que al conseguir estas notas, al conseguir todas, quedan una cosa. Ahora lo veremos. A ver, primero me voy a leer aquí. Todo lo que nos dice. Temblón, unidad 1. Como experiencia. El agua de estas tierras oscura. El agua limpia, enriquece el suelo y crea vida. Las plenarias traen agua. La tierra fue hogar de muchos dioses. Los humanos, rechazados por estos, sólo podían admirar la gran vida. Un súbito nuevo hizo retumbar el cielo entre la noche. Al amanecer, los dioses ya no estaban conmigo. La gente se reunió en esta tierra bendita y construyeron templos en los que veneran a los dioses desaparecidos. Vivieron en paz y protegidos por la violencia de los dioses y llenaron la tierra de las tierras. El tiempo pasó y la gente se volvió cada vez más arrogante e ingrata, trayendo con ella la desolación. En el horizonte, una noche, un vendaval barrió la tierra y se detuvo abruptamente como según aliento divino se repasa. Desostó la presión en los dioses, a quienes se creían desaparecidos. La gente quiso huir de su ira. Publicaron cremencia, pero los dioses huyeron oídos sordos y los persiguieron llenos de rabia. Los templos de las plegarias acabaron por desaparecer. Pero el tiempo devolvió la cruz al agua y la proximidad absurda. Aquí vemos la historia del templo olvidado. Vamos a las islas heladas. Hace muchos años, en alta mar, el arjón del barco logró reducir al dragón que, flotando abatido, se dejó a la deriva. La experta tripulación de soldados, incluido su deber, amarraron en una tranquila orilla elevada. Pero su barco, gravemente dañado, se partió en dos. La tripulación se rendió ante tal fírrica victoria. Día 1. Hemos despertado en una orilla blanquitina con claros signos de una batalla. Además, alguien oyó una nana. Día 2. Nuestros exploradores regresaron sin sus almas, asegurando haber visto una sombra que portaba un cuchillo. Día 3. Nos hemos escondido en el barco temblando no de frío, sino de terror. Algunos creen que la isla está maldita. Día a día, antes de poder darnos cuenta, los monstruos rodearon rascando el casco del barco, del pánico. Día 16. El banquete de las bestias ha llegado a su fin, al igual que el valor que una vez tuvimos. Día 16. Lo que convocó a esos monstruos fueron los restos del poderoso Wither, cuya fuerza aumentó incluso toda la derrota. Día 16. Tal vez fuera maldición, pero ni el barco ni los huesos nos darán ya una respuesta. Día 16. La nieve se los trae. Día 16. Por ahí el parquito de las Islas Heladas. Día 16. Espera de las zonas que hay en octubre. Día 16. Bosque inundado. Día 16. Mucho tiempo, un feline llegó desde el bosque inundado en busca de un pet legendario, pero un Melnix. Día 16. Un Melnix. Día 16. Cuando el feline no miraba, el Melnix se arrebató sus bolsas, dejándole comprar nada más que un trozo de carne. Abatido y frustrado, el feline cayó al suelo, momento en que se percató de que había una serpiente bajo su nariz. El feline cortó un poco de la carne que le quedaba y se la dio la serpiente, esperando que así no la atacase. Aun confundido por todo lo sucedido, lanzó lo que le quedaba de carne al río, con el deseo de dar con el pez. Aparecieron miles de peces. Ninguno era el que buscaba, pero al menos pudo llenarse los bolsillos. El prodigioso Melnix. Al ver esto, pensó que si tiraba más trozos, conseguiría muchos más peces. Consiguió un montón de carne y la lanzó todo al río, por lo que apareció un enorme y legendario de él. El Melnix se echó todo un poco más rápido de visitar a Tampé y pidió para salvar la vida. Dejar falta a esto del camino, lo que había probado a escribir. Habiendo visto al club legendario, feline sin escribir, de su veterinamina. Focado a ir a la zona de 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 la zona. No, hablan del templo que hay. Ya no sabían losos, había un viejo catador, dejado de su lugar hace mucho, deseaba reunirse con quien les había dejado atrás. A pesar de su edad insistió en avanzar poco a poco de sus doloridos huesos y músculos hacia su destino. El mapa indicaba que su aldea estaba ya casi a la vista, pero un desconocido terreno se interponía. Con mucho esfuerzo logró escapar de innumerables pausos ambientales y continuó para dejar a verse ese lugar. Las vías pasaban y no había señales de su hogar por ningún lado. Tenía que esto pudiese de verse un error en el mapa. Pero en ese momento dio con un camino que se adentraba bajo tierra. Con su miedo, descendí por él. Conocía el lugar muy bien, ahora pudo entender por qué no lo encontraba. La arena no había enterrado. Con la esperanza de dar con algo de lo que dejó al irse, fue a su vieja casa. La pared había escrito un mensaje. Espera a conseguir otra nota de estas. Cuando el resplandor carmesí apareció, huimos de esta tierra, pero prometo que sobreviviré y que nos volveremos a ver. Así, el viejo cantador partió de nuevo con la promesa de no descansar hasta que cumplió su deseo de ver a su hogar. Con la verdad, estas que no tenían ninguna fruta de lava, nos embarcamos en la primera expedición a las frutas de lava. Un lugar lleno de rocas y fog, pero también vegetación. Día 17. Los estudios geológicos y botánicos nos aclaran cómo no sobrevivir la vida en un entorno así. De repente un polvo se destruye y no sacudir la tierra. Se tratará de una similar actividad orgánica de algo más. Día 19. Para cada efecto hay una causa. Es un día de observación que le indicó un patrón de los temblores. No es posible que este fenómeno se produzca solo. La hipótesis es que sobra de alguien o algo. Día 38. Aumentan las vibraciones. Debo encontrar. Debo controlar mi emoción y prepararme para ir a busca de la flota. Día 39. Corremos peligro. De repente han comenzado a aparecer los flos y el campamento ya no es seguro. Los cazadores dicen que debería dejar la investigación. Tienen razón. Debo dejarla si quiero sobrevivir. Las vibraciones y esta anomalía podrían estar relacionadas pero no tengo forma de confirmarla. No puedo seguir. Si alguien prosigue mi investigación debe reentrarse en la cueva de la playa. La respuesta podría estar ahí. Bueno, pues nada. Grutas de lava y ahora lo último para el asistir. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí. Fuimos criados en una pacífica aldea. El viento proche por el sol mal. Y calmas llamas iluminaron nuestro camino. Pero un día descendió una nube oscura que llamó el sol. A este suceso la sufrieron y se siguieron fuertes tempestades. Recordando viejas historias, cantamos canciones de súplica. Proces vientos. Os lo arrogamos. Volved a la calma. Nos enfrentamos al flor el frenesí. Eterno ciclo de desgracias, canadas, agosques y desbordos a ríos. Mandados por el anciano, los captadores nos mantuvimos firmes y nos sacamos de valor para defendernos de la calamidad. Y cuando la furia del frenesí cayó sobre nosotros, nuestras sacerdotisas oraron con la esperanza de que nos viese la paz. Pero eso no bastó y nuestras defensas cayeron sin remedio. La bestia infernal atacó y siguió nuestra defensa. Pero bueno, nuestras esperanzas se desvanecieron y no puedo evitar preguntarme si merecía la espada que me dio el anciano. Pero mi progreso de restaurar la aldea se convirtió en la luz que me guiaría. No estaría solo en este camino. Es una carga que llevo con mucho gusto y refieres a la aldea y a su frente hacia un futuro salvo del frenesí. Y bueno, consiguiendo esto diría que es muy bonito, ¿no? Un poco más de historia del juego. Básicamente la historia de los cazables de los enemigos de los enemigos de los amados. Pero bueno, vamos a ver que nos ofrece el carrero, un mal carrero. Y ahora me equivoco reunido suficientes fragmentos para formar un mensaje completo. Así que si me permites... ¡Ajá! Ya veo. ¡Hielos! Y pensad que pasó algo así. Ha sido sin duda una reveladora lectura. Sí, claro. Como agradecimiento te mostraré un artículo especialmente exclusivo que normalmente no encontrarías en mi tienda. Era pues bueno, talla de McNamalo, talla de Arturos, talla de Fudron, talla de Fuchim, talla de Sarnacal, talla de Bishaten, talla de Gosharak, talla de Titulamador, talla de Ragnarapi, talla de Agnosho. Y dirás... ¿Qué hacemos con todo esto? Nos vamos a nuestra casa. El señor dijo que estaba aquí. En una burra, en una serie. Y bueno, he de decir que ya tenía uno. Porque esto... Hay dos... Hay dos elementos de este grupo de decoración. Los consigues en la lotería. Por suerte, lo he conseguido. Los otros, pues todavía no. Pero bueno, antes de eso, pues hay que ir al ayudante. Básicamente, para que siga la parte de... Para conocer un poco de historia. Para lo que sirve. Es para decorar la casa. Y bueno, pues... Por suerte, hacer hogar. Cambiar la decoración. Tengo aquí... Pues bueno... He conseguido bastantes más que no he mostrado. Pues bueno, básicamente son los... Los dibujos que hay de cada... Bueno, el kagejiku de cada... De cada monstruo. ¿Vale? Están aquí. Pues algunos he ido consiguiendo. Estos los he ido comprando. Estos los compras... En... A la vendedora del Argosy. ¿Vale? En Plaza Camarada. No sé si... Si me queda alguno más. Ya lo... Ya lo buscaré. Pero... Creo que están casitados. Lo voy a poner aquí. Andamala. Ahí. Y bueno, pues esto. Pues... El primero. Ojo de oro. Ojo de oro. Básicamente, este ya digo. Este... Lo conseguí con... En la lotería. Y por lo que me dijeron. Hay dos que se consiguieron en la lotería. Que hay en las tiendas estas. Que los amigos. Podéis ahí participar. Pues bueno. Y nada. Pues iremos colocando... Iremos colocando el rostro. ¿No? Un arzuros. Un arzuros. Pues bueno. Tengo el pisaten en medio. Que... Este fue la... Las primeras equipaciones buenas. Y bueno. Pues básicamente. Al tener un poco la decoración. Tantemos que hacer mucho más. La persona de acá. Y bueno. Aquí voy a poner... A este. Que me contigo. Un de los más... Y bueno. Está curioso. Los pequeñacos. Y bueno. Pues aquí. Como veis. Me faltará... Mira. Pues aquí. Lo voy a cambiar. Bueno. Lo voy a dejar aquí. Pero... Como veis. Me falta uno. Y eso te he dicho. ¿Eh? El otro aparte del... Follo de oro. El otro se consigue. Pues se consuelve. Ya... El día que me toque. Pues... Ya lo mostro. A ver cuál es. Y bueno. Pues esto lo cambiaré. Y bueno. Pues... Un poquito aquí aparte. Ya podíamos personalizar. Y poner... Poner fotos. No sé si... Si voy a poner alguna. De fotografía. Mira si. La primera foto que me hice para el... Es la que llevo de... Desmortiguador. Y bueno. Pues hasta aquí. Y esta muestra. ¿Qué queda? Pues... Viciar. Seguir viciando. Esta semana casi no lo he podido dar. No le he dado. Hasta que... Ayer por la noche me puse a conseguir el... A conseguir todos los... Todas las fotos del cazador. Del cuaderno. Ya digo. En la descripción. Pondré el video de donde lo sacáis. Solamente se come 60 reliquias en Youtube. A Milón Pollos. Que está viendo por nosotros también. Que recomiendo mejor verlo por vídeo. Porque hay algunas. Por haber... De donde diablos. Ha saltado. ¿Sabes? Porque hay algún... Hay algún movimiento. Que es lo que hay que hacer. Y bueno. Yo no lo he hecho todo exactamente como el vídeo. Pero más o menos. Es una idea de todo. Que bueno. Desde aquí. Entonces... Le dejo eso un poquito más. Así que. Ha pasado un poco de historia del juego. Y nada. Viendo ahí. Como acaba ahora. Como acaba de colar a la casa. Ya sabéis. Pues bueno. Como siempre. Os gusta. Fantástico. Que no os gusta. Lo siento. Un saludo. Para que hayan... Hay algún momento que estén aquí. Buscando la presa. Descantar las respuestas. En la descripción. Como el vídeo. No será. Porque si no. No. Nada. Que va muy bien. Nos vemos. Y a seguir diciendo aquí. Y a seguir cajando. Hasta luego.